bienvenidos al canal del conspiraloco este vídeo es sobre la realidad política argentina y lo que está pasando hoy es 26 de noviembre de 2023 y ya se está perfilando ya queda absolutamente claro que este tipo milenio no es más que un testaferro de macri porque todo el gabinete se lo está poniendo macri en definitiva es este tipo mi ley es exactamente lo que yo pensaba es un muñeco de de trapo de macri macri no puede dejar el poder lo probó una vez y no quiere dejarlo no va a dejarlo hay que sacarlo con los pies para adelante del poder este tipo porque otra cosa no entiende y este tipo me refiero a macri es un psicópata es un psicópata que disfruta siendo sufrida la gente siente placer haciendo y viendo sufrir a la gente y este tipo no va a parar no va a parar así que creo que nos esperan unos años de mucho dolor y sufrimiento a menos que lo terminemos parando porque este tipo no para no para es la clase de persona que no entiende de negociación no entiende de acuerdos no lo único que entiende es dominación y sometimiento o lo sometes o él te somete a vos no hay medias tintas con este tipo ojalá me equivoque y nada de esto ocurra gracias por ver este vídeo y por compartirlo